En los últimos días, mucho se está hablando en redes sociales, en los comentarios de YouTube e incluso en el Telegram de suscriptores de La Manzana Mordida Plus sobre lo rápido que está bajando este año ese famoso porcentaje de salud de la batería que podemos ver en los ajustes del iPhone. Por eso, en este vídeo vamos a ver varios casos que nos van a poner en contexto sobre este tema. Os explicaré cómo funcionan las baterías de los iPhone de hoy en día, os ayudaré a conocer los ciclos de carga de vuestro iPhone y os daré mi opinión sobre lo que creo que está pasando este año con las baterías. Así que, ¿estáis listos? Pues venga, comenzamos. El 1 de agosto hice este tuit haciéndome eco de lo que reportaba el youtuber Sam Cole. Este decía que era inaceptable que en menos de un año con su iPhone 14 Pro la salud de su batería ya hubiera bajado a un 90%. Pero es que lo peor es que si vamos bajando para ver las respuestas hay casos como este con un 86% y como este con un 87%. También en mi tuit muchos me compartisteis vuestra experiencia y había de todo. Os dejaré el enlace al tuit en la descripción de este vídeo por si queréis echar un vistazo a todas las respuestas, más que nada porque no tienen desperdicio. En mi caso, ese día reportaba que mi batería estaba por un 96% de salud. Es decir, bajó un 4% desde septiembre de 2022 a agosto de 2023. Lo cual, oye, pues no estaba nada mal sobre todo viéndolo visto. Pero ha pasado una cosa curiosa. Cuando me he puesto a preparar este vídeo he revisado mi porcentaje actual y este está en este momento en un 94%. Es decir, en 4 semanas ha bajado un 2%. No cuadra, ¿verdad? O sea, había tardado 11 meses en perder un 4% y ahora, sin cambiar el patrón de uso ni hacer nada extraño, en apenas 4 semanas pierde un 2%. No obstante, a ver, también os digo una cosa, debo deciros algo. En mis iPhone anteriores, cuando llegaba septiembre y veía el porcentaje de salud del iPhone que dejaba para luego dar paso al nuevo, este siempre estaba en torno a un 90-92% de salud. Por lo que, al menos en mi caso, en mi caso, se está cumpliendo esa norma no escrita de perder en torno a un 10% de salud de batería al año. Ahora bien, ¿cómo se mide este porcentaje? Bueno, voy a tratar de explicarlo de forma que sea fácil de entender. Este porcentaje al final representa la capacidad máxima de la batería. Una capacidad máxima que se ve mermada cuantos más ciclos de carga vamos consumiendo. Ahora bien, ¿qué es un ciclo de carga? Bueno, un ciclo de carga es el proceso en el que tu teléfono consume el 100% de batería, independientemente de que lo hayas cargado o no. En otras palabras, si la batería de tu teléfono pasa del 100% al 70% y lo cargas al 100%, ha consumido solo un 30% del ciclo de carga. Bueno, si del 100% luego lo descargas hasta, por ejemplo, llegar al 30%, la suma del desgaste actual, que sería un 70%, con el desgaste anterior, el de la carga anterior, que era un 30%, hace un 100%. Bueno, pues eso sería un ciclo de carga. No sé si se me ha explicado bien. Bueno, si nos vamos a la web de soporte de Apple, comentan que la batería del iPhone está diseñada para retener hasta un 80% de su capacidad original tras 500 ciclos completos de carga. Por tanto, vamos a comprobar ahora los ciclos de carga que tenemos consumidos en nuestro iPhone y, bueno, así saber si el desgaste de nuestra batería entra dentro de los valores normales. Para ello, os recomiendo esta app para Mac llamada Coconut Battery, que es totalmente gratuita. Os dejaré el enlace de descarga en la descripción. Una vez instalada, solo tenéis que conectar por cable vuestro iPhone al ordenador y abrirla, para así luego poder ver todos los datos técnicos de vuestra batería. Si os fijáis, en mi caso se pueden apreciar que la capacidad de mi batería totalmente cargada es de 4.130 miliamperios, cuando originalmente esta era de 4.323 miliamperios. Y en total he consumido 224 ciclos de carga. Cifras que cuadran a la perfección con el porcentaje de salud que tengo actualmente, porque si 500 ciclos equivalen a tener una salud de en torno a un 80%, 224, que es casi la mitad de ciclos estimados, perfectamente pueden equivaler a un 94%, que es también casi la mitad del porcentaje estimado de pérdida que deberíamos tener. Os invito a que repitáis este ejercicio vosotros mismos para saber si vuestro porcentaje de salud de batería se corresponde más o menos con la realidad o deberíamos tener en cuenta algún otro factor que haya podido acelerar el proceso de desgaste. Y ojo, si no tenéis Mac o no queréis probar esta aplicación, también podéis hacer directamente este ejercicio de comprobar los ciclos de carga desde vuestro iPhone, aunque os dejéis la vista en el proceso. Para ello debéis iros a los ajustes y dentro de los ajustes fichar dentro de privacidad y seguridad. Bajáis a donde pone análisis y mejoras y entráis dentro de donde pone datos de análisis. Bueno, en este apartado tenéis que buscar el registro de analítica con la fecha más reciente, en mi caso sería esta. Bueno, y cuando entréis os saldrán todos estos dígitos que deberéis ignorar ya que a vosotros lo que os interesa es iros abajo del todo. Una vez estéis en esta parte ahora viene lo complicado, que es encontrar la palabra cycle count, que suele estar a esta altura que os estáis señalando y que como veis me refleja la cantidad de ciclos consumidos por la batería del iPhone. En mi caso difiere con respecto a los ciclos que me ha dado la aplicación de Coconut. Coconut me ha dicho que yo había consumido 224 ciclos de carga y el iPhone me está diciendo de 223. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque Coconut te mide los ciclos de carga en tiempo real y el iPhone no. El iPhone te hace, digamos, una fotografía, por decirlo así, del estado de tu batería una vez al día. Por tanto, si durante ese día tú gastas un ciclo de carga no se va a ver actualizado hasta el registro del día siguiente. Por tanto, si yo mañana voy a ver mi registro, sí que ya me aparecerá como ya he consumido 224 ciclos de carga. Creo que se ha entendido, ¿no? En fin, los ciclos de carga son, digamos, el factor más determinante a la hora de medir el desgaste que pueda tener la batería de nuestro iPhone. Pero no es el único factor. Como habéis visto en la demo con la de Coconut, esta mide varios factores más allá de los ciclos de carga como son la capacidad máxima de la batería y la temperatura, los cuales van muy de la mano en este caso y precisamente por eso la app nos facilita esta información también. Los que me seguís desde hace muchos años ya me habréis escuchado decir muchas veces que el mayor enemigo para las baterías de hoy en día son las altas temperaturas. Por eso es normal muchas veces ver cómo en verano se reduce drásticamente su duración e incluso se acelera la velocidad del desgaste de su vida útil. Lo cual podría justificar por qué en estas semanas mi batería ha sufrido un mayor bajón con respecto a lo que llevaba durante el resto del año. Porque para quien no lo sepa, claro, en España durante estas semanas ha sido el récord absoluto de altas temperaturas, superando en muchos lugares récord históricos desde que se realizan mediciones. Si nos vamos a la web de soporte de Apple, esto es lo que nos dicen con respecto al mantenimiento de las baterías. Leo literalmente. Tu dispositivo está diseñado para funcionar bien en un amplio rango de temperaturas ambiente, preferentemente de 16 a 22 grados. Es muy importante que evites exponer tu dispositivo a temperaturas ambiente superiores a 35 grados, ya que el calor puede dañar de forma permanente la capacidad de la batería. Por ejemplo, tu batería podría descargarse más rápido de lo normal. Cargar el dispositivo a temperaturas ambiente altas puede dañarlo aún más. Bueno, esto es lo que dicen, pero incluso nos muestran una gráfica ilustrativa para ver mejor ese rango de temperaturas entre la mínima y la máxima aconsejables. Traducido, si habéis instalado betas durante este verano, es muy probable que hayáis notado mucho más calentamiento de lo habitual y que se haya acelerado también el proceso de desgaste de la vida útil de la batería. O si habéis estado expuestos a temperaturas muy altas durante largos periodos, pues que también hayáis notado este bajón considerable en el rendimiento. Yo siempre aplico una serie de consejos que son muy simples, pero muy efectivos y que me han ayudado a poder mantener un nivel de salud bastante aceptable para el número de ciclos que llevo consumidos ahora mismo en mi iPhone. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Bueno, utilizo cargadores certificados, no uso el iPhone mientras lo cargo, no dejo el iPhone cargando al 100% durante muchísimos periodos de tiempo para que, digamos, la batería no sufra lo que se llama estrés de carga y también intento evitar esos momentos donde no pueda a lo mejor controlar el aumento de temperatura que va a generar la carga. Ya sea pues porque voy a estar haciéndola en un lugar donde no hay muy buena ventilación o porque el lugar donde estoy directamente tiene muchísima temperatura. Yo por eso siempre procuro hacerlo por la noche ya cuando me voy a dormir. Ahora bien, ¿hay alguna explicación lógica que justifique por qué tanta gente se está quejando del bajón tan repentino en la salud de sus baterías? Yo tengo mis sospechas. A ver, este año se ha dado el caso de que hemos contado con un sistema operativo iOS 16 que consume bastante más energía de lo que veníamos acostumbrado de versiones anteriores. Si a eso le sumas que los iPhone 14 Pro añadieron la funcionalidad de pantalla siempre encendida que consume en torno a un 20 o un 30% más de batería diario y me consta que mucha gente no lo ha desactivado blanco y en botella. En muchos casos puede haberse dado la situación de que se hayan consumido bastantes más ciclos de carga con respeto a otros años. Pero insisto, esto mismo lo vais a poder comprobar vosotros mismos usando la aplicación de la que os he hablado y así pues eso, ver si los ciclos consumidos porcentualmente se acercan a las estimaciones de Apple. También es cierto que durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que el porcentaje de salud de la batería de nuestro iPhone se actualizase a trompicones, pasando por ejemplo de estar al 100% durante muchísimo tiempo, incluso meses, y después de aplicar una actualización, la que sea, que de repente este bajase a un 98 a un 97 y dices, ¿cómo he bajado un 3% de golpe? Bueno, esto claro ha hecho muchas veces que la gente piense que después de actualizar su iPhone, este va a peor, porque Apple se está cargando la batería con el paso de las actualizaciones y a ver, no es del todo cierto. En su página web, Apple explica que cada cierto tiempo actualizan los algoritmos con los que se mide este porcentaje de salud de la batería. Claro, mucha gente esto no lo sabe porque Apple lo pone en una letra pequeña dentro de su web de soporte. De ahí que al actualizar, a veces veamos cómo estos porcentajes se actualizan y siempre hace un porcentaje más bajo, como es lógico porque las baterías nunca se regeneran. Siempre van hacia abajo, siempre van a peor, se van desgastando. Yo en mi caso, como más o menos he cumplido los patrones recomendables, he cuidado siempre los momentos en los que cargo mi iPhone, he desactivado la pantalla siempre activa, en fin, he siempre ido aplicando esos consejos que os he ido dando siempre en vídeos de ahorra batería haciendo esto o cómo cuidar la batería, cómo cuidar la vida útil. Todos esos consejos que yo os voy dando los voy aplicando y por eso yo realmente no he visto que al menos la batería de mi iPhone 14 Pro Max se haya visto afectada. Porque al final, como digo, con todas estas recomendaciones, más o menos voy a llegar a septiembre con un porcentaje de salud de la batería muy similar al que, por ejemplo, tuve el año pasado con mi iPhone 13 Pro Max. Así que veremos qué pasa con iOS 17. Espero, por supuesto, que iOS 17 marque un punto de inflexión, que dé un mejor rendimiento a los usuarios. De momento, por lo visto en la beta, iOS 17 consume incluso un poquito más que iOS 16. Y veremos qué pasa con los nuevos iPhone, que en teoría van a dar un salto en cuanto a autonomía gracias al nuevo chip que estaba fabricado en un proceso de 3 nanómetros y esto va a suponer una mejora en la eficiencia energética de forma considerable con respecto a los chips actuales. Así que, en fin, esperemos que Apple tome buena nota, que no se repitan estos casos, que no son pocos y que, bueno, pues tengamos buenas noticias de aquí en adelante. En fin, dejadme en los comentarios vuestra opinión con respecto a mi teoría, si estáis más o menos de acuerdo, si creéis que tiene sentido o, por el contrario, pensáis que hay otra explicación, que yo, por supuesto, estaré encantado de leer todas las opiniones que podáis vertir en los comentarios. En fin, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos con más contenido la próxima semana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y Prometo Hacerlo. ¡Ciao!